Sanificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos quien nos ofende, y no nos deja que hayan tentación y más líbranos del mal. Dios te salve María, bien eres de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto del vientre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Que la vida de alta gracia, que ella anima esto con este ritmo de la cultura, nos también acompaña y intercede por todo este esfuerzo por el bien de su Hijo Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. ¡Manos arriba! ¡Corazones abiertos! ¡Amén! ¡Nos arriba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Que lindo es Señor, que lindo es Quiero cantarte, quiero cantarte, quiero alabarte, oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Jesucristo ha resucitado Jesucristo ha resucitado de la batalla contra el mal De perdura, de armonía, de felicidad por el pioja, de esa suelda que quieres que comparte por todo Es que yo quiero ser un instrumento de tu gracia y tu bondad Es que yo quiero ser un guerrero de tu obra contra el mal Es que yo quiero ser un instrumento de tu gracia y tu bondad Es que yo quiero ser un guerrero de tu obra contra el mal Con la mano arriba, con la mano arriba Lávale, lávale, lávale Jesucristo ha resucitado Jesucristo ha resucitado De bendición sanación y la fortaleza Es que yo quiero ser un instrumento de tu gracia y tu bondad Es que yo quiero ser un guerrero de tu obra contra el mar Es que yo quiero ser un instrumento de tu gracia y tu bondad Es que yo quiero ser un guerrero de tu obra contra el mar Dios bendiga nuestra comunidad iglesiástica Dios bendiga nuestra hermandad de Maús Mujeres Un aplauso para ellas Y Dios bendiga nuestra hermandad, hombres Un aplauso para ellos Entre ellos es el corazón del Señor Amemos unos a otros Perdonemos Amemos Porque la vida es una lección Yo decido Si quiero ser feliz Si quiero ser triste Yo decido por la vida No por la muerte Yo decido por creer y tener fe Y no y no creer Yo decido que el futuro será lindo Agarrado de la mano con Jesús Yo decido muchas cosas en mi vida Pero lo mejor que he decidido y que debemos de decidir Es entregarle el corazón A nuestro Señor 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 Entrega todo tu amor al hermano Sirve con devoción y lleva tu bendición Donde quiera que el Señor necesite de tu mano Exprésame y cantar, que el agua nos bella Exprésame y cantar, que el amor te libera Exprésame y cantar, que el agua nos bella Exprésame y cantar, que el Señor resucitó Donde quiera que el Señor es tu mano Exprésame y cantar, que el Señor resucitó Donde quiera que el Señor resucitó En단ero de dos hermosos Donde quiera que el Señor resucitó Jesús, oh Cristo, te entrega todo, ahora en tu amor, vive con mi emoción, integra tu bendición, me queda en el Señor, en nuestras vidas de la bendición. Escrésame y canta, es un mundo libero, escrésame y canta, es un mundo libero, escrésame y canta, es un mundo libero. El instinto resucitó. 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 ¡Adiós! Y con el corazón abierto y dispuesto a entregarlo al Señor Y con el corazón abierto y dispuesto a entregarlo al Señor Señoras, muy buenas noches Nosotros somos el Ministerio de la Hermandad de Maús, Unión Divina Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este momento Hay una persona muy especial que viene a estar con nosotros Se llama Pablo Castro Pero el que viene a llevar el mensaje de Dios es todo aquel que está ungido Así que cada uno de ustedes con la sonrisa que ha transmitido También han dado testimonio vivo de lo que es Jesucristo Así que déjenme un aplauso Señores, les voy a hacer una pregunta honesta ¿La están pasando bien? ¿Ustedes quieren seguir? Le voy a decir algo En la vida van a pasar muchas cosas Y una de ellas es que ninguno de nosotros, ni incluso Jesús Fue un billete de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo Entonces nosotros siempre tenemos que vivir en gracia Y pedírselo ¿A quién? A Dios A Dios Entonces dijimos anteriormente que nosotros debemos de elegir ser Y estar en bendición Entonces no importa Lo que hablen de mí No importa lo que hablen de usted Usted sabe que va a hablar por usted Su testimonio Lo que usted es Los resultados finales Así que espero que disfruten esta canción Y yo creo que son dos cancioncitas más Pero miren, le voy a decir algo Para mí esto ha sido una fiesta enorme En lo que va del año, este es mi día favorito Les quiero mucho Que el Señor les bendiga Se me permitió decirme que Yo quiero invitarme a la voz La voz de la parte de mi amigo Me he pasado en mi familia Y yo me hice en mi casa Y yo me siento que no va a eso Y yo me siento que no va a eso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!